hola que tal gamer como estas? estamos en una nueva partida ok, Chissor World 4, apenas le iniciamos buena vamos 2 muérete con patada, a unos buena vamos, hasta acá viene más atrás de mi vamos aquí, vamos aquí seguimos es bien, es bien no, 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 buena no tengo balas, no tengo balas no, me pegué mal bueno, fue buena esa racha que me llevé como de 5 creo no, ni me di cuenta atrás, si tienes uno pues ya, ya vámonos, vámonos, vámonos es el mío, el cuate me voy a bajar chupazo buena buena buena, 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 buena por otro mar no no puede ser bueno, ya lo mató perdóname a mi compañero acá vamos, vamos vamos, como de cuenta si ahí vamos no me di cuenta nueve bajas ok ahí va uno cuidado, cuidado bueno, acá atrás viene viene atrás de mí no no tenía tenía pero no no se pude no se pude bajar a ninguna buena oh, ya no quedamos apariciones ¿cómo puede ser? quedan dos oh, ya lo pegó se lo pegó aguas atrás tiene uno no, es que tonto en modos que me hice una buena racha pero mis jugadores no mi equipo no puede hacer nada a ver qué buena racha me eché casi me eché me eché no hay unos ninguna uno no puede ser nomás echaron cinco cuatro oh shit no puede ser bueno vamos a ir otra vez cargamos voy a ir por aquí casi catorce catorce bien catorce once bala es que no no mata nada aquí debe ver alguien no ve nadie no puede ser regresamos pero queda bien buena oh, casi no tiene lo mataron bueno no qué malo agárralo agárralo bien 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 este cachero un cachero bien hecho equipo donde está por aquí lanzar humo antilugio miserable no no que malo bien 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 momento de hacer un clutch creo que lo puedo hacer no, lo tomó a calle apúntenle a mi blanco bien tomó el brujo no puede ser bueno matar bien 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 Bien, bien, bien No va a nadie No, puede ser Casi un clutch Voy a hacer bullying por eso Bueno Espero que les haya gustado esta partida Aquí con el bullying Casi hacemos un clutch, faltaron un 3 Oh no, ni modo Quiero ver cuantos Un MVP Un MVP perdiendo Bueno, es decir que Soy el mejor ahí Bueno, espero que les haya gustado esta partida Mate 18 Y los veo en un momento